Por segunda vez consecutiva repite como el cuerpazo del verano de la mano de Women's Secret. Amaya Salamanca ya no sorprendía el año pasado luciendo tipazo en bikini en la campaña de la firma y ha sido la actriz la que ha desvelado las primeras fotografías de la imagen del verano 2018. Con diseños étnicos y asimétricos Amaya Salamanca puede presumir de figura ya que después de tres embarazos la actriz está estupenda gracias a una alimentación sana y ejercicio ya que en más de una ocasión se ha confesado amante del deporte. Junto al equipo de profesionales Amaya Salamanca se ha desplazado en esta ocasión hasta Cuba para rodar el spot publicitario que dentro de muy poco podremos ver para acercarnos un poquito más al verano ahora que el tiempo no nos acompaña.